Situada en el cuartel de artillería, esta exposición muestra en qué consiste el proyecto Conexión Sur. El proyecto de transformación urbanística, social y económica más importante de la historia de Murcia. Y no solamente por su montante económico, el soterramiento de las vías junto a este proyecto, se presupuestan aproximadamente 600 millones de euros, la mayor inversión pública de la historia, como digo, del municipio de Murcia. Y por ello ha llevado a lo largo de estos últimos años, proceso de participación pública, de consulta social, también importantísimo. Más de 70.000 vecinos han intervenido. A través de estos paneles y vídeos, los vecinos, afectados o no por las obras ligadas al soterramiento del AVE, podrán conocer en qué consiste este proyecto, además de poder continuar aportando propuestas. Y por eso se ha montado esta exposición, que pretende el ir recogiendo propuestas, y ir llevándolo por las pedanías para que puedan realizarse todo tipo de aportaciones para el proyecto definitivo. Una conexión vecinal que supondrá, según destaca el Ayuntamiento, el crecimiento de los 10 barrios y pedanías que se han visto afectados de alguna manera por estos trabajos que aparecen en la exposición. Este proyecto va a suponer el reencuentro, va a suponer la conexión definitiva entre una serie de barrios de murcianos que se sitúan a un lado de las vías y a otro lado de las vías. Con ese proceso de revitalización de barrios y pedanías, además de tener infraestructuras, tendremos servicios, haremos de estos lugares espacio y polo de atracción para que murcianos y visitantes vengan a los barrios del sur. Son 7 kilómetros y más de 300.000 metros cuadrados en los que se han trabajado en los últimos años y que ahora todos los murcianos podrán conocer gracias a la exposición Conexión Sur. Gracias. 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 ¡Gracias!